Vamos a hacer jump squats, que son sentadillas pero saltando Lo mismo Y así por 8 rounds, me juego mata, imagínense si yo muero todo puede una sugerencia para el Tabata mejor dicho para hacer las sentadillas nunca bajen así, se me lo dan las palas siempre bien rectito y la fuerza viene de acá repito ok